Muy buenas a todos simmers, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, a la serie, el segundo capítulo de la serie Y hoy, sin duda deciros que no hay audio del juego de los sims por un problema, un error que ha habido Entonces, pues, no sé Así que bueno, dejando eso de lado, pues, vamos a continuar Yo tampoco escucho el audio, o sea que mal, todo mal A ver, vamos a centrarnos en la pequeña ¿Por qué? Porque no queremos que nos la quiten otra vez, vale Necesita energía Déjalo la cuna, por favor, acuéstala Recordamos que en el anterior episodio Eleanor se vino a... Uy, que nos llama Se vino a cuidar a los peques Enhorabuena por ese estupendo trabajo, seguro que te va de maravilla Ay, gracias, ma ama Vale Casi nos quitan a Sophie Bueno, casi Nos la quitaron Pero por la magia de edición Pues la recuperé Básicamente Así que Si puedes dormir, duerme Intentar dormirse Uy, ¿qué hay ahí? Decisor de vida Ah, vale Y han actualizado el El postplayer Menos mal, la verdad Deberes sin empezar Pues no hemos ido de ninguna manera a clase Pero nos han mandado deberes Así que hace los deberes, nenes Hace los deberes A ver Ay, todavía no Preparé informes semi-importantes Pues te vienes aquí Y preparas Uy Preparas informes semi-importantes Escribir Era en profesión Preparar informes semi-importantes Vale, bien Next Next Ya se van a hacer los deberes La tele ¿Quién está? Está esta señora Viendo la tele Que no sé qué hace aquí No sé si es vecina O qué hace aquí La verdad ¿Alguien más puede tomar esta decisión por mí? No Habilidad de escritura Adquirida Lógica Creatividad Indiligencia Vale Es que no sé qué hace esta señora aquí En plan de Vino a el otro día Súper de chill Es juventud Pero no sé qué hace aquí En plan de No sé si es vecina No sé si ha venido a darnos la bienvenida O qué ha hecho con su vida Bueno Son las 7 Las 8 No me distraigas a los niños ¿Por qué se sientan abajo en el suelo? No lo entiendo Tienen pastillas preciosas aquí Pasamos el tiempo rápido Va Bien Está fregando La nena está durmiendo ¿Qué hacéis todos aquí? Iros Por favor ¿Qué pasa? Te escucho Pero no sé en el sentido Muy bien Ir aquí Y pues Esta señora Pues no sé Deberías irte a dormir Pero realmente es pronto todavía ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo? En la madre nos dice Eres una marginada Tus ruinos actos Se han alineado A la sociedad educada Pero nosotros Nos da igual todo eso Aquí valoramos Los resultados Tú tienes alma de maleante Puedo verlo Así que te haré una oferta ¿Ten interés a unirte A la profesión de delincuente Para sacar una buena suma De simuliones Como delincuente Capetilla Nivel 5 O sea La madre literalmente Nos está diciendo Que vayamos a ser delincuentes ¿Qué leches? No Somos asaliariadas Somos No sé No somos delincuentes Por el amor de Dios ¿Qué haces? Vale Que no Echarse una siesta Porque No te eches una siesta Si tienes sueño Empete a dormir Pero no te eches una siesta Y tú La verdad es que también Bueno Tú estás haciendo las debes Estás terminando las debes Estás charlando con Logan No sé por qué estáis charlando La verdad Aunque bueno Seguirá lo vuestro Eeeh Y los Aquí Uy 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 Luego vete a hacer un pis Y tú Esto es Medianamente Aceptable La verdad Así que Logan ya terminaba las debes ¿Te puedes hacer un pis? Estás centrado Esto ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesita de casito Pero esto me ha vencido un tío Me da mucha pena En serio Este sim Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Bueno Bueno ya salgo Tak tak No entiendo nada La verdad Tú pues Duérmete aquí Tú vete a dormir también Aquí Bueno Son las 10 La nena Está llorando Ah no Está dormida Qué susto Vale Pues pasamos el tiempo rápido Cuando se despierten Volvemos No me ha dado tiempo A decir nada Porque la niña Ya se ha despertado ¿Qué pasa? Despertará enfadado Sophie se ha despertado Y está enfadada Vale ¿Por qué? O sea ¿Por qué? No sé Vente papá Amistoso Cariño Besala Vistoso Cariño Consólala Y cuidado Dorme un ratito Mismamente ¿Cómo? Pro Se ha hecho TP Se ha hecho TP Excentricidad revelada Propensa a estornudar Sophie estornuda un montón Para ser un bebé Este tipo de bebés Elimina las partículas Y los gérmenes De sus naricillas Con más frecuencia De la habilidad Es algo más normal Y saludable Cada bebé es diferente Y cuenta con Tres excentricidades Que se pueden ir descubriendo Con el tiempo Para leer más O no Excentricidades Sophie Visita la nueva sección Rasgos, papeles, tecnología Muy bien Vale ¿Puedes hacer algo tú? Se ha llevado hasta aquí Se ha llevado hasta aquí Pero ya Pero es que estás aquí Ya Llorar Vale ¿Qué vas a hacer? Coger Echar amistazo a bebé ¿Por qué? No eches amistazo Dale cariño Dale amor Que no la dejes ahí Amistoso Cariño Consólala Amistoso Cariño Bésala Que no la dejes ahí Ay que rabia me da Ay que rabia me da ¿Qué quieres dar cariño amor? La pobreta No sé Si Deciramente la barra ¿Dónde está? O sea Idealmente es que no la veo Ah vale Está por aquí Creo Pues Uy que paz Está incómoda Relleno Por condición Todas las noches Cacen y se siente Congestionado por sus oligías Agimiento en la piel Esto no es Bueno Ponte una Mascarilla Slice of life Slice of life Slice of life Salud Bueno Reciba un tratamiento Ves tú sola El papa Le tiene que dar el biberón Dar de comer Dar biberón Laila Pronto Tería superior Vale Jope ¿Por qué no realizáis La acción Que os digo Que le des un biberón Tanto cuesta darle un biberón Vale Gracias Bien Gracias Ahora la pobreta Tiene sueño Así que Acuéstala Excentricidad revelada Dragonceta A Sophie le encanta comer Este tipo de bebés Siempre aceptan Cualquier oportunidad Para alimentarse Y sacaban Casi cualquier comida Tengan el hambre Que tengan Cada bebé es diferente Y cuenta con Válvula Muy bien Pues le encanta comer Le das un beso Buenas noches Y te vas a dormir Uy aquí no Te vas a Dormir ¿Qué es esto? Con queso ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seis horas Pues espérate Guarda esto Y luego Te vas a dormir La mamá ha vuelto Vale Vente a dormir Anda Dormir ¿Te han dado algo? Mascarilla facial Ponte una Espérate Ponte una Bienestar adquirida Vale Ahora te duermes Están todos Dormiendo Por fin Ahora sí Cuando se despierte Alguien Volvemos Bueno pues Son las 6 de la mañana Y le voy a subir un poquito La barrita Un poquito solo Para que no se muera Básicamente Vale He hecho Sophie Es la idea No sé No sé quién He hecho Vale Sírvete una ración Logan Despiértate Que tienes que ir también Al este Sírvete una ración De macarones Sí Desayunar macarones ¿Por qué? ¿Por qué no? Simplemente Why not Me encanta Que se van ahí Es locura Vale Sírvete una ración Esta señora Es un experto Tuti Te Empiezan dentro Una hora Y empiezan dentro Una hora Vale Tienes Piz Corre Tú chate Por el amor de Dios Oh Dios mío Vale Creo que está todo ok Quedemos Dándose un baño Deprisa Deprisa No 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 Corre Ven solitario Vale Y le vamos a poner Que Uy Eje Que Haga amigos Y a Logan También Hacer amigos Vale Como se te queme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío Otra muerte ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Por hambre Tío No Veo la necesidad Es que no la veo Es que Ay Dios mío Tengo la autonomía Puesta ¿Verdad? Autonomía Sí Tengo autonomía Porque no se van a comer Solos Voy a rogarle Que Que reviva Los ojos rojos De las fotos Son los rojos De tu sangre Que leches Parca 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 Hola Suplicar Suplica Esto es el primer Desbordamiento De pañal Desbloqueado Dios mío Está Se dice Definitivamente La par que ha hecho Vídeos Suena la suspensión Mierda Ya no puede suplicar Nadie Pues voy a tener que Hacer lo mismo Con Sophie Ahora volvemos Mirad el árbol familiar Tío Estoy flipando Claro Es que se supone Que son hermanas Su hermana gemela No Realmente No O sea Ojalá Borrar Los sims El teléfono Han pilado Al aire Jugando con su teléfono Cuando debería haber estado Prestandole atención Bueno De momento Son Es un día Vale De momento De momento Vale No sé por qué Bueno Luego con el MC Command Center Lo intentaré arreglar Porque de momento Pues no ha podido ser Vale O sea que Está Que no has perdido Nada Vamos a obviar Esto Aunque es un poco Imposible Porque Es que Toparan De 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 Bueno Han venido A casa Pronto Así que Bueno Hola Parca ¿Qué hay? Está aquí La tumba Segundito Ya no hay Nada El fantasma Sigue aquí Pero no No hay nada En plan de Obviamos esto Tío Esto es un caos Total Yo quería hacer Una serie Normalita Pero ahora Todo el mundo Se me muere Es que no Aquí tenemos La doble De Catherine Vale La actriz La doble De la actriz De Catherine Que bueno Podemos esperar Que pase un tiempo Los ojos rojos De la foto Son un reflejo De tu sangre Muy bien Gracias Tach Tach Muy bien Gracias ¿Te vas? Vale Voy a subirle esto Realmente Lo voy a subir Lo necesitas Con el Witches Porque es que Esto es imposible O sea que Malamente Esto sí aquí Vamos a explorar La ciudad Con Laila Vamos a desplazarnos Desplazarse Solas Y vamos a ir A aquí Al centro de celebraciones Va A centro recreativo Aquí estamos Está tensa ¿Por qué está tensa? Kawasao Soy un tonto Por ser un sentidor No lo eres ¿Quién hay aquí? Héctor Laurent Hola Hola No hay nadie Está vacío Completamente ¿Quién eres? Dominic Fires Chachil Luna Vale Bernice Robles Una super estrella Aquí Bueno Pues Vende aquí Uy ¿Qué es esto? Practica piano Venga Practica piano Y canto También Practica canto Lio de piano Realmente Amo Aprender Cosas Nuevas Ostras Ostras Cuanta gente Viene aquí Homero Homero lápida Santa Claus Oleana Una fan Y Mele Bueno O sea ¿Qué probabilidades había de ir a un centro recreativo Y que esté Santa Claus aquí? Es que Los sims no tienen ningún tipo de sentido Es locura Ostras Bro 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 Me llama mi madre muerta Quita Paparazzi La 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 Quien de llamada Bueno Está aquí toda una celebridad ¿Qué haces? Ah Que me están dando dinero Que me están dando dinero Pero si no Tengo bien Si toca con los dedillos Pero ¿Cuánta gente está viniendo? Oh Judith Ward Me acaba de dar dinero Por una actuación de piano Me están viendo tocar Nivel 2 Si las dos ya tienes hambre ¿Hay algo por aquí abajo para comer? Sí Aquí sí Ven Ven hija mía Ven Tomate Unos cereales Venga A ver Me dan miedo La verdad Me da miedo Dejaros solos Todos en el baño ¿Qué estáis montando Ahí algo? Inexplicable Inexplicable ¿Te has comido? Vale ¿Puedes venir a jugar con los chorritos? Jugar en el agua Cada vez hay más Y más Y más Y más Y más Y más Parece que me están siguiendo Ahora todos fuera Todos fuera Claro que sí Bro 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 ¿Qué es esto? ¿Pero por qué hay tanta gente aquí? Eso Tú Mójate Vestida Claro ¿Puedes nadar? Ay ¿Puedes nadar? ¿Qué? Se está haciendo un poco de noche Se han dicho Hola Yo los hago felices a todos Porque es que no me fío O sea que No me fío Si es jugando aquí de chill Se está pescando No se mueven de aquí No se mueven Bueno yo creo que ya Nos vamos a casita Que son las 7 Ya estamos de vuelta aquí Al caos total Que es esta casa Que no se llama Ah la madre otra vez ¿Qué pasa? Pues No sé Y todo hacer coloritos Desbloqueado Es que mamá Me Están muertas ¿Sabes? Voy a pulir la mascarilla Así Sí Podemos Podemos Eyes of life Salud Cuidado en la piel Comprar el juego Mascarillas Ponte uno Ponte uno ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces tan lejos? Dios mío Dios mío Dios mío Pon la cuna Anda Vente aquí Pero corriendo Ah que le acabo de ignorar Un abrazo Ah que majos Yo quiero hacer cosas hoy Lo prometo En serio Pero es que no me deja Es que se me muere una ¿Y qué le hago? ¿Qué le hago? Tengo que hacer cosas No sé Qué vaso los ojos Una veinte aquí A ver si conoces a alguien ¿Qué le hago? ¿Costarás con él? Conocer a compañeros de atrás ¿What the fuck? Pues no lo sé A Aria mismamente Y bueno Dejando de lado a la muerte Este ha sido el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Suscribiros a mi canal Y dejarme like Y dejarme en los comentarios Para saber si os gusta Prometo de verdad Que quería avanzar Con esta serie Al menos Una cosa Pero es que no me dejan Los emis no me dejan Y bueno Adiós ¡Gracias!